Sí, hoy entregamos 150 patrulleros marca FIA de Gran Siena 1.6 y están destinadas al patrullaje. Fueron entregadas a todas las jefaturas departamentales y a la jefatura de Montevideo. Son vehículos que cuentan, ya están empadronados, cuentan con ploteo, también con sistema SISCOMBE para el combustible y para las trazas. También tienen celdajes, celdarios. ¿Esto se va a sumar a camionetas que van a ingresar en abril? Sí, ahora en abril próximamente van a ingresar 55 camionetas Nissan Frontier. Después tenemos 20 camionetas blindadas, las Cherry, y 20 furgones. Actualmente hoy son 5.200 vehículos aproximadamente, entre motos, autos, camionetas, blindados, ómnibus.